¿Qué es lo que recibimos como gobierno municipal? En un segundo pacto de unidad, encontramos esta resolución avalada por la Central Obrera Regional de la Ciudad del Alto, en la que nos indican que si no destituimos a nuestros 14 subalcaldes, van a tomar medidas de hecho. Es lo que me conminan a ser como alcaldesa de la Ciudad del Alto. ¿Quiénes avalan esta documentación de la Federación de Juntas Vecinales que han tomado el juramento ante un senador del Movimiento al Socialismo? Y avalada por esta Central Obrera Regional, firmada por el señor Guido Mitma, secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, por el señor Antonio Eliseo Sucso, exdiputado del Movimiento al Socialismo, Mercedes Marqués, diputada actual y en ejercicio del Movimiento al Socialismo, y otros que son de manera consecutiva los que van amenazando a una desestabilización de nuestra institución. Frente a estos anuncios de golpe de Estado municipal, quiero pedir a la Ciudad del Alto a que no nos dejemos engañar nuevamente. Estos dirigentes o estos militantes del Movimiento al Socialismo camuflados en la dirigencia, lo que quieren hacer es recuperar sus privilegios dentro del gobierno autónomo municipal del Alto. Nos parece francamente algo inclusive conspirador de que no se tome acciones en una semana de bloqueo y que más bien la policía acompañe este bloqueo y no pueda restaurar el orden público dentro de la ciudad. Son dos cosas que yo estoy anunciando. En principio, un golpe de Estado municipal con estas pruebas de que militantes, ex autoridades del Movimiento al Socialismo, autoridades actuales, diputados del Movimiento al Socialismo, conminándome a que pueda destituir a mis 14 subalcaldes cuando ellos saben que las normativas legales en nuestro país tienen que respetarse. Segundo tema, de que la población de la Ciudad del Alto va a saber responder con madurez una vez más y no va a atender esa convocatoria de paro anunciado. No puede ser de que ellos quieran seguir utilizando a la población con multas de 100 bolivianos, 150 bolivianos. ¿Y cómo les amenazan? Si atreven inclusive a decirles que les van a quitar su casa. Si atreven a decirles que no van a tener agua potable si no salen al bloqueo. ¿Cómo es posible que quieran llegar a esos extremos?